bienvenidos mis amigos de youtube como se encuentran hoy bienvenidos a otro videíto más de su canal miso grooming en el cual como ya saben estaremos hablando sobre las distintas razas de perritos sus necesidades en casa así como sus necesidades en la mesa de grooming antes de comenzar quiero recordarles darle al botón de suscribir y a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus vídeos semana tras semana en el día de hoy vamos a estar hablando sobre los poodles así que sin más preámbulos comenzamos los poodles a diferencia de lo que de la creencia popular no son de francia son de alemania francia los popularizó obviamente con sus trucos la facilidad para que los perritos aprendieran nuevas cosas y por eso es que se tiene la tendencia a pensar que son de francia pero no los poodles son alemanes vienen actualmente cuatro tamaños de poodle el giant el standard en miniatura y el toy el poodle tiene un pelo acaracolado o sea rizito bien bien rizo pegado al cuerpo ese tipo de pelito requiere cepillado mínimo cinco veces a la semana 30 minutitos pues tiene una facilidad para enredarse extrema y si no se cepilla con regularidad tiende a crear unos nudos extremadamente pegados al cuerpo y ya sabemos lo que sucede con los nuditos que son pegados al cuerpo provocan enfermedades provocan moretones e inclusive puede llegar a traerle problemas de piel ok en un vídeo anterior hablé sobre el cepillo que se requiere para cepillar valga la redundancia ese tipo de perrito que es el de cerdámen de metal que estaré mostrando aquí a continuación los poodles pueden tener distintos tipos de recortes dependiendo el gusto del papá puede ser el de carita de osito como estaré mostrando puede ser también carita clean face que es completamente afeitada como estarán viendo a continuación otro estilo que se le puede hacer al perrito es el clean fit el clean fit es completamente afeitada la patita como estaré mostrando en el cual no tiene absolutamente nada de pelito la patita está expuesta entonces eso es el área de los deditos la patita queda completamente con pelito como si fuera un pantaloncito lo bueno en el puder es que puedes hacerle distintos tipos de recortes dependiendo el gusto del papá puede ser el popicot puede ser el que parece que tiene un mameluquito o simple y sencillamente el continental que es el más ese es más complicadito ese recortido pero obviamente todo depende del gusto del papá obviamente su visita grooming mínimo tres veces al mes los puedes requieren una visita más constante que otro tipo de perritos ya que es de alto mantenimiento se considera un perrito de alto mantenimiento obviamente sus uñitas cada dos semanas y su limpieza de oído y en este caso aparte de limpieza de oído se le tiene que retirar unos pelitos que le crecen dentro de los oídos para evitar problemas de hongo o problemas de infección ok y obviamente sus áreas sanitarias y debajo de sus patitas y con esto los dejo en el día de hoy espero lo hayan disfrutado no se pierdan la semana siguiente en el cual estaré hablando sobre los jitsu bye bye y